El extraordinario de amor Le dijiste Tío Eh muchachote, que gusto verte Igualmente tío, mire nada más que bien se le ve Eh por favor que me haces ¿Y tu jefe? Alex no pudo venir, a la mera hora le salió un compromiso Y me pidió que lo disculpara con ustedes, tío ¿Qué le vamos a hacer? Pero ven, vamos a presentar Enfidio El señor Lombardo no pudo venir Te envío una disculpa Pero aquí está Fernando ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Ella es mi nieta Sandra Hola Fernando Alaniz Mucho gusto Isaías, acerca una silla para que el joven se siente junto a mi nieta Rápido El señor Lombardo no pudo El señor Lombardo